¡Fuerte el aplauso para Juan Manuel! ¡Fuerte Juan Manuel! ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Quien? ¿Quien vienes con nervios? ¿Quienes? Pero ahorita se te van a quitar los nervios Bueno Juan, el escenario es todo tuyo ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Fuerte Juan! ¡Fuerte Juan! Hola, buenas tardes, estoy más con la Víctor de Real y les tengo que entretener esta bonita pasión que se llama Santu. Espero que les guste. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero no no se te hago llorar Pero no no se te hago confundir Pero el cielo estoy en mis manos Pero el cielo estoy en mis manos Mi enamorado Me enamorado Me enamoré Perdona si te paso dolor Perdona si te digo yo yo ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado ¿Cómo decirle que te amo? Si me has preguntado Si me has dicho un dolor 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 Si tú quieres Si tú quieres ser el amor Si tú quieres ser el amor Amigo Yo te ayudo a olvidar el pasado No te afele No te afele No te afele Aún y por ti le Ya no te afele Ya no te afele 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 Y creo que no hay nada, no hay que ser, y si no hay nada, no hay que ser, pero voy a ti. Y creo que no hay nada, no hay que ser, y si no hay nada, no hay que ser, y si no hay nada, no hay que ser, y si no hay nada, no hay que ser, y si no hay nada, 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!